Chocolata Resulta mejor Resulta mejor Dale al molinillo Dale sin temor Si señor, si señor Hay que hacer con cuidadito Que la lumbre no haga llamas Hay que hacer con cuidadito Que la lumbre no haga llamas Porque así el chocolatito Al hervir no se derrama Porque así el chocolatito Al hervir no se derrama Para ver Si esta deshecho Entra y sale el molinillo Para ver si esta deshecho Entra y sale el molinillo Y al mirar que ya esta hecho Me lo sirvo en el pocillo Muy sencillo Entra y sale el molinillo Y al mirar que ya esta espeso Me lo sirvo en el pocillo Moja en mi colchito Y en mi pocinito Que esta calentito Y te va a gustar Tu no hagas el tonto Que se enfría pronto Y como se enfríe No te gustará Trae pa'ca, trae pa'ca Trae pa'ca Trae pa'ca Trae pa'ca En tu pocillito Que dulces habrá Trae pa'ca Trae pa'ca Trae pa'ca Trae pa'ca Que se sienta más Que rico chocolatito Que dulce y sabroso es Si no basta un bizcochito Puede mojar dos o tres Eso es, eso es Lo mino el sol Eso es, eso es Lo mino el fris Mojisi, Mojisi Que rico esta Mojisi, Mojisi Que rico es Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Que rico es Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Que rico es Mojisi, Mojisi Lo menos dos Mojiste, mojiste Lo menos tres Lo menos diez Lo menos doscientos diez Lo menos tres